¡No! 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 ¡Chica! ¡Ay, señor! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, señor! ¡Al fin lo conseguí! ¡Qué feliz estoy! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Dame todo lo que tienes! ¡Dame todo lo que tienes ahora mismo! ¡No! 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 ¡No lo que tienes! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me robaron! ¡Mi bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ay! 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 ¡Mi bebé! ¡Ay! ¿Ahora qué yo voy a hacer? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¡Ay! ¡Ay, mi bebé! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Ya tengo billetes para las chicas! ¡Uf! ¡Y para el alcohol! ¡Y sobre todo! ¡Para el vicio! ¡Uf! ¡Tengo lo del vicio! ¡Ay! ¡Cómo me encanta el vicio! ¡Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Uf! 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 ¡A ver! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡No puede ser! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que dice? ¡Dios! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde estará el chico que me llamó que dijo que tenía información sobre mi mochila? Tengo rato buscando, no veo a nadie Bueno, será esperar un poquito más a ver si aparece ¡Chica! ¡Ay, señor! Por favor, no me haga daño Tranquila, tranquila Yo solo vine a devolvértelo Yo no sabía que el dinero era para un tratamiento para tu bebé Yo perdí a mi familia Perdí a mi hijo Y no quiero que te pase lo mismo a ti Está todo ahí, puedes revisar si quieres ¡Ay, Dios mío! Gracias, señor Gracias, yo no sabía qué iba a hacer si no encontraba ese dinero Gracias, señor, gracias porque me escuchaste Esta es tu obra, señor ¿Quiere llamar a la policía y méteme preso? No, señor Por favor, perdóname Yo le voy a dar una segunda oportunidad Porque yo sé que esto es obra de Dios Para darle una segunda oportunidad a usted Y que usted cambie Y que usted se convierta en otra persona Gracias Gracias, señor 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 Gracias, señor